Busca aquí ganar este compromiso el equipo de Barrio Jara. ¿Será que viene el gol? Es la pregunta. Y aquí lo va a saber a través de Universo 970. De Zurda va a colocar el centro. Se toman allí, allí en la marca Hellerson. Con Venegas dentro del área grande. Pelota arriba, primer palo de cabeza. ¡Gol! ¡Gol! ¡Desta cuarita, cuarita, cuarita! Y Pablo Espinosa arriba, el señor de las alturas para poder poner el primero de la noche y quizás sea lo último. Aquí está el cabezazo y es el 1-0 sale a celebrar, a gritar esta gente que la acompañó. Al equipo de Barrio Jara, aquí está el testazo, el número 3 en la espalda, Pablo Espinosa. Aquí, de sobrepique y adentro esa pelota, Antoni Silva, no pudo contener. Y es el grito sagrado para Tacuario y Diego Orlando. Señoras y señores, un centro de Néstor Abraham Camacho al primer palo. Termina llegando por allí, Pablo Espinosa para aplicar el testazo. Potente y fuerte, pero a la posición de Antoni Silva, otra vez me deja las dudas Antoni Silva, que pone levemente las manos y el pie. La pelota pasa entre esos intentos de que pueda parar Antoni Silva el balón y lentamente va ingresando contra su pórtico. Para que Tacuario, básicamente a tres minutos del tiempo cumplido, más lo que quede en el descuento, pase a ganar 1-0 este compromiso. En el cabezazo certero de Pablo Espinosa. 9-70. El defensor de 35 años marca su primer gol en el torneo Apertura 2024 en su segundo compromiso disputado. El gol se produjo. A los 42, segunda etapa.